Todo el mundo, todos los medios de comunicación quieren saber la opinión de Enrique Guzmán respecto a su caso con Frida Sofía. Ahora, a través de una entrevista con el conductor Raúl el Negro Araiza y Marta Figueroa, el rockero aseguró que no sabe en qué momento. Se encuentra actualmente acerca de las declaraciones de su nieta. Dando a entender que fueron una total sorpresa para él, Enrique Guzmán incluso aseguró que su nieta Frida Sofía es otra persona y que sería necesario someterla a diferentes estudios médicos para que puedan diagnosticar qué es lo que le pasa. Con sus propias palabras, Enrique Guzmán aseguró No sé qué hacer porque no solo tengo una nieta, sino cinco y un nieto. No sé si Frida está bien, está mal, si está sola, pero no sé qué le pasa. Quisiera decirle aquí estamos, pero no es fácil. Verme hablando ante las cámaras acerca de la salud de una de mis pequeñas es muy fuerte. No sé para dónde voltear, no sé cómo levantar la cabeza. Acerca de esta entrevista, los conductores del matutino de Televisa dijeron que el rostro de Enrique se veía bastante desencajado y que todo él, todo su cuerpo expresaba una tristeza muy grande. Por primera vez los conductores del matutino hablaron de este escándalo, asegurando que ellos no han tomado partido, ni a favor de Enrique ni a favor de su nieta. Raúl Araiza mencionó que hace un tiempo Enrique Guzmán les había dado una entrevista y que a comparación de esta, él se veía sumamente diferente. En ese tiempo él estaba muy contento, alegre, como si nada. Y ahorita era todo lo contrario. Marta Figueroa, por su parte, opinó que las declaraciones de Frida Sofía no solamente han afectado a su abuelo Enrique Guzmán, sino a toda su familia, que ha dejado a la familia Pinal en un lugar muy vulnerable. Incluida la matriarca Silvia Pinal, la primera actriz únicamente se ha pronunciado en redes sociales mediante un solo comunicado, dándole todo su apoyo a su nieta. Por otra parte, a través de redes sociales, las opiniones se dividieron por completo. Unas personas aplaudieron el hecho de que Enrique Guzmán pueda tener un espacio televisivo para expresarse. Por el otro lado, varios usuarios señalaron que Televisa solamente está tratando de limpiar su imagen. Aún así, el intérprete de La Plaga mencionó que en estos días él ha pasado muy mal. Él destacó que preferiría no estar en el programa, pero que aún así estaba en la mejor disposición de poder cooperar con los medios de comunicación para decir su opinión. Además, por alguna razón, él pidió que le compartieran los avances de este tema, como si él se estuviera enterando de lo que hace Frida Sofía solo a través de los medios de comunicación, ya que es muy probable que su nieta no tenga comunicación con él directamente. Acerca de esto, Enrique Guzmán mencionó Si me informan cosas será mejor. No conozco bien el momento en el que me encuentro. Ha sido una sorpresa total y no sé qué decir. Para finalizar con su entrevista, Enrique Guzmán mencionó que él está dispuesto a seguir apoyando a la hija de Alejandra Guzmán. Y compartió que quiere decirle que van a estar a su lado, pero de igual manera insinuó que ellos por la vía legal están tratando de buscar qué hacer. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.